Como podéis comprobar, estamos aquí compañeros de todos los grupos que conformamos la Corporación Municipal. Del Grupo Municipal de Podemos, del Grupo Municipal de Vox, del Grupo Municipal de Izquierda Unida, del Grupo Municipal Socialista, del Grupo Municipal de Ciudadanos y del Partido Popular. Yo voy a ser muy breve, pero sí creo que estos días son para reflexionar, no algo, mirar atrás, también mirar hacia adelante. Y en este año, pues que es un año, este 2019, que ha sido un año electoral. Entonces lo primero que creo que es de justicia recordar es a todos los compañeros que hoy no están aquí, pero que han estado a lo largo de este año en la Corporación Municipal, que han hecho también lo mejor que han podido su trabajo en pro de la ciudad de Córdoba y tenemos que acordarnos de ellos hoy. Especialmente acordarnos de los que hoy no están aquí porque problemas de salud, porque problemas personales, le han impedido también seguir desarrollando su labor. Yo me quiero acordar especialmente, me lo voy a permitir, de Juan Miguel Moreno Calderón, que comenzó el recorrido con nosotros en esta corporación, que ojalá hubiera podido estar hoy aquí, pero que desgraciadamente, como todos sabéis, pues tuvo que abandonar su basta de concejal con todo su dolor y afortunadamente para una recuperación que está siendo muy buena y a muy buena. Luego también me quiero acordar, y tenemos que decirlo con toda humildad, precisamente en un día como hoy, de alguna cuestión, ¿no? Hoy, fijaros el día que ha amanecido, el día que también tuvimos ayer, esta noche ha habido 33 salidas de bomberos en toda la ciudad. Y bueno, pues quiero tener las primeras palabras de recuerdo en nombre de todos, a todos ellos, ¿no? Que ahora mismo, mientras que nosotros estamos aquí, pues toda la policía local, los bomberos, muchos servicios municipales, de infraestructura, de Maxa, pues están en la calle tratando de que nuestros vecinos, nuestros conciudadanos, pues puedan seguir desarrollando el día con normalidad, que no está siendo fácil, el inicio del día, y esperemos que el resto del día, pues vaya mejorando. Y esto también nos tiene que servir a todos, por lo menos a mí me sirve, para tener una cura de humildad. Que muchas veces en estos días hablamos de los buenos deseos que tenemos para los siguientes años, y hay que hacerlo. Y yo creo que el primer deseo que tenemos que tener todos es que, pues las desgracias pasen de largo de nuestra ciudad. Que estos días malos, pues se queden en no tan malos, y que ayer mismo, anteayer mismo, que estábamos recordando, pues un día desgraciado, como ese 18 de diciembre del año 96, pues que no se repita, porque hay cosas que están por encima de la política, que están por encima de gobierno, de oposición, de partidos, que no dependen, desgraciadamente, de decisiones nuestras, sino que dependen de circunstancias externas, del tiempo, de que haya una banda de delincuentes que quiera venir a nuestra ciudad. Pues yo el primer deseo que tengo es que todos los cordoneses podamos vivir este próximo año 2020 con absoluta normalidad, con tranquilidad, con convivencia, que no tengamos ninguno de esos problemas, que ya digo que en días como hoy, pues tenemos que ser más conscientes que cualquier día que llega una borrasca de estas, se cae un mal árbol, le da a alguien y tenemos una desgracia. Porque esas cosas, que pasen de largo, vamos a pedirlos todos, que pasen de largo en el próximo año. Y luego, también, a los que estamos hoy aquí, a todos, en estas fechas que, bueno, como veis, afortunadamente la convivencia entre todos nosotros es buena, y eso hay que decirlo, aunque luego cada uno tenga, como dice mi compañero Salvador Puente, su verdad, de la ciudad, eso que repite tanto, que cada uno tenemos nuestra verdad, y es cierto, pues cada uno tenemos nuestra verdad, nuestra visión, lo que queremos para nuestra ciudad, pero afortunadamente somos capaces todos de defenderla, con pasión, con ahínco, con fe, con tesón, pero también somos capaces de defenderla, pues con empatía, con una buena convivencia, abierto siempre al diálogo, y cuando llegan estos días, pues veis que aquí no hay ningún problema en compartir espacios, en compartir Grimli, y que nadie se sorprenda de que eso sea así, y que eso también siga adelante. Pero sobre todo, lo que tenemos que desear todos, es que a todos nos inspiren este año. Que tengamos, además de esa buena disposición, pues que tengamos la suficiente inspiración, el suficiente talento, el suficiente tesoro, el suficiente esfuerzo, para que entre todos, sumemos, seamos capaces también entre todos de ceder en algunas cuestiones, y que tengamos en nuestra visión únicamente, pues el futuro de Córdoba, el poder hacer lo mejor posible nuestra labor, para que todos nuestros vecinos, pues tengan las mayores oportunidades posibles. Que todos nos sepamos ocupar de lo que verdaderamente nos están demandando y les importa a todos nuestros vecinos, que tengamos también la sapiencia para saber distinguir qué es lo importante y qué es lo que no es tan importante, que le dediquemos el tiempo a lo importante y que lo hagamos con la cierta. Yo eso es lo que quiero. Y luego, en días como estos también, pues lo que hacemos es convivir con vosotros. Este día también tiene su sentido. Porque si nosotros tenemos una labor importantísima, que es que los cordobeses nos han depositado a todos su confianza para llevar los destinos de esta ciudad lo mejor posible, pues no hay que olvidar que compartimos esos destinos con vosotros, que sois los que tenéis la no menos importante labor de informar con espíritu crítico y con veracidad de qué es lo que está pasando en nuestra ciudad, qué es lo que está pasando en el ayuntamiento especialmente. Muchos de los que estáis aquí lleváis especialmente todas las sesiones de local. Y también, igual que decía, qué pasa entre los compañeros concejales, pues también convivimos durante muchas horas el resto del año. Hay días que nos llevamos fenomenal, porque escribís fantásticos artículos, que esos son los mejores que hacéis acerca de todos nosotros. Hay otros días que os equivocáis profundamente y nos criticáis de manera injusta. Entonces, pues, lógicamente nos cabreamos con vosotros. Pero más allá de la broma, es cierto que tenemos nuestros días, nuestros días mejores, nuestros días peores. Los días que nos miramos con mejor cara, los días que nos miramos con peor cara. Pero que afortunadamente también, y yo siempre lo digo, cuando me preguntan compañeros de mi partido, de otros sitios o compañeros de otros partidos, que es verdad que en Córdoba creo que las relaciones entre los medios de comunicación, la prensa y los responsables políticos son fantásticas. Que aquí no hay por ninguna de las dos partes enconamientos, enfrentamientos, maldades, el querer ver las cosas, buscándole los tres pies al gato, que sea muy respetuoso. Y espero que también podamos seguir así. Y eso es lo que permite, pues, que hoy también tengamos un día como este y lo hagamos con total normalidad y sin fingimiento. Y luego, por último, y a petición sobre todo, esta es la novedad que os quiero dar hoy, para terminar, a petición de los compañeros del Día de Córdoba y de Radio Nacional, que ellos están disfrutando de estas Navidades, especialmente de la Navidad, porque tienen allí todos los días un magnífico espectáculo musical, cinco veces al día durante diez minutos, pues me han pedido que lo hagamos extensivo el año que viene al resto de redacciones, así que vamos a trabajar con la INCO para que todas las redacciones el año que viene podáis escuchar a mi liki, ese que estáis deseando, ¿no? Así que espero que cuando nos veamos el año que viene aquí, pues, todos tengan ya ese espectáculo. Así que nada, bueno, más allá de la broma, que muchas gracias a todos por la labor que hacen, a todos los compañeros de corporación, a todos los compañeros de medios de comunicación, por la labor que hacemos todos durante todo el año, que yo creo que, francamente, le digo verdad, es para felicitarnos la ciudad en términos generales, va bien, pues vamos a darnos más latigazos de la cuenta, y luego, sobre todo, desearos a todos una muy feliz Navidad y un próspero año conmigo. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos en directo y ahora, después de las palabras del alcalde, momento para la foto de familia. Ahí estamos viendo prácticamente a toda la corporación del Ayuntamiento de Córdoba. Un poco más, comentar poco, simplemente, bueno, pues, curioso, ¿no?, esta foto que vamos a vivir ahora. Muchas caras conocidas verán ustedes. Y esta es la foto. Vamos a... Jesús, vamos a narrar la foto. Uy. Ahí estamos viendo los compañeros. Oye, estamos aquí, ¿eh? Compañeros que lo mismo podrían hacer en un bando que en otro. Sí, totalmente. Pero yo he preferido estar en este. Ahí. Este es momento navideño, momento de foto. Ahí, ¿qué decir? Patata. 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 Bueno, pues son panfilas. Y esto es todo desde este desayuno molinero. Muchísimas gracias y feliz Navidad. Matcha.